Así es, la mejor opción para verte realmente bien no es quitarte esos kilitos que te sobran, sino empezar a perder grasa. Es por eso que en este video te voy a enseñar 5 mitos y 5 verdades que te ahorrarán muchísima pérdida de tiempo y te llevarán directamente a la zona de pérdida de grasa, ayudándote a conseguir tu objetivo más rápido de lo que jamás imaginaste. Así que, ¡vamos con el video! ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruces Nation y bienvenidos. Recuerda que puedes unirte de forma 100% gratuita a mis grupos exclusivos, tanto de WhatsApp y Telegram, que vas a encontrar el link en la descripción de este video. Y te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre perder grasa y perder peso? Pues sencillo, cuando perdemos peso no solamente perdemos grasa, sino también perdemos muchísima masa muscular, lo cual al final nos da un aspecto poco tonificado, flácido, blando, que no es lo que queremos. Por el contrario, si perdemos grasa, en muchos de los casos no solamente mantendremos esa masa muscular, sino también es bastante probable que la aumentemos, lo cual nos va a dar un aspecto tonificado, duro, además que nos va a dar mucha fuerza y mucha salud. Entonces, ¿podemos perder grasa rápido? Sí, pero no tan rápido. Aquí tenemos que ser también pacientes, porque si intentamos acelerar demasiado el proceso, es bastante probable que empecemos a perder mucha masa muscular. Entonces vamos a simplemente perder peso, y no es lo que queremos. Queremos que lo que se pierda sea en un 80, 90, incluso 100% grasa y prácticamente nada de masa muscular. Entonces, mientras más alto sea nuestro porcentaje de grasa, más rápido podemos perder peso, pero mientras más bajo sea, pues tendremos que hacerlo más lento para comprometer la menor cantidad de masa muscular posible. Y también en el primer comentario les voy a estar dejando un link donde pueden hallar su porcentaje de grasa corporal súper fácil. Uf, estoy buscando perder grasa. ¿Qué hago? Ah, ya sé, en internet encontré que si hacía cardio durante una a dos horas al día durante cuatro veces a la semana, estaría perfecto para empezar a perder grasa, pero creo que si lo hago todos los días sería mucho mejor, ¿verdad? Error. Enfócate en entrenar con pesas. Este es el factor clave para realmente mantener o incluso aumentar tu masa muscular. Si tú mismo no le das un motivo a tu músculo para mantenerse o crecer, ¿qué más lo hará? Hey papi, mi amigo del gym me ha dicho que para poder estar marcadito debo hacer muchísimas repeticiones con poco peso. Error también. Lo que realmente te hará definir o verte tonificado es el hecho de perder grasa corporal. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el número de repeticiones que realices. De hecho, si tú realmente quieres preservar, proteger, mantener o incluso aumentar tu masa muscular, como ya lo he mencionado, la base de tu entrenamiento debe ser ejercicios básicos, como pueden ser sentadillas, press banca, peso muerto o incluso también press militar o dominadas, a repeticiones de fuerza, que pueden ser de entre 5 y 8 repeticiones. Y el resto de ejercicios sí podrías realizarlo con un rango de repeticiones más alto. Aconsejo no pasar de 15 a 20 repeticiones, porque más allá solamente vamos a estar entrenando la resistencia y no nos vamos a tonificar más en lo absoluto. Ya sé que vendes lavadoras, pero estoy grabando videos. ¡Ey! ¿Qué haces? Me dijeron que para perder grasa solamente podía comer lechuga, espinacas y pollo, nada más. ¡Puta, qué horrible esto esta mierda! ¡Error! Una de las claves para empezar a perder grasa está en el déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que gastas. Sin embargo, si este déficit es demasiado agresivo, nos hará perder peso demasiado rápido, lo cual va a comprometer muchísimo nuestra masa muscular. Y si no consumimos suficientes carbohidratos, tampoco tendremos el suficiente aporte de glucógeno, lo cual nos ayuda a rendir en el entrenamiento, ya que sirve como combustible para nuestros músculos. Los carbohidratos no son el enemigo, utilizados de forma inteligente pueden ser un gran aliado. Que por cierto, tienes un video que hice acerca de los carbohidratos por aquí. Voy a tomar mi suplemento. ¡Qué más grasa! Fue lo que me han recomendado. ¡Error! ¡Error! Como ya lo mencioné anteriormente, para perder peso o perder grasa, necesitas seguir un principio, y es el de déficit calórico. Si tú no te encuentras en un déficit calórico, es decir, no tienes una dieta adecuada, da igual la cantidad de suplementos que consumas, no vas a empezar a perder grasa. Es como empezar a construir una casa por el techo. Si primero no tienes una base sólida, que es tu alimentación, entonces, ¿qué haces consumiendo suplementos? ¿O qué haces preocupándote por suplementos cuando no tienes lo más importante? Que es tu puta alimentación. La mayoría de ellos no tienen ningún tipo de evidencia científica que los respalde, y los que sí funcionan, simplemente te van a dar ese empujoncito extra. Nada más. Han pasado tres días desde que empecé la dieta, así que voy a mirarme al espejo a ver qué cambios he tenido. Uno de los principales errores que lleva a muchísima gente a, en lugar de perder grasa, empezar a perder peso y llevarse en el proceso muchísima masa muscular, es no medir sus resultados de forma objetiva. Mirarte al espejo, tomarte fotos, puede estar bien, pero no es una forma 100% objetiva, porque probablemente el día anterior comiste de más, y simplemente a la mañana siguiente te vas a ver un poquito más hinchado, o más hinchada que de costumbre. O por el contrario, las luces de ese día estuvieron diferentes, un día amaneció soleado y el otro día no, y eso influyó muchísimo en cómo tú te veas al espejo. El peso también pasa a segundo plano. ¿Cuáles son las mejores formas para medir tus resultados? Uno, medidas de tus diámetros corporales, es decir, mídete el abdomen, mídete la cintura, las caderas, los glúteos, los brazos, y compáralos después de cada dos a cuatro semanas. Por el contrario, también lo más objetivo posible es medir tu porcentaje de grasa corporal. Esto lo puedes hacer tanto con un plicómetro, como con el link que te estoy dejando en el primer comentario. Y bueno, hasta aquí llegamos. Recuerda que puedes encontrar las mejores rutinas de entrenamiento dando clic por aquí. Yo me despido. Esto fue Cruces Nation y hasta la próxima. Por favor, no olvides compartirlo con alguien a quien le pueda servir.